¿Qué es la acción contra el hambre? Y para nosotros una vía importante es el emprendimiento. Nosotros partimos de la base de que todas las personas pueden emprender con el apoyo que nosotros podemos prestarle. En todo este contexto se desarrollan eventos como este, Emprende24, aquí en Murcia. Dejar todo un documento hecho que diga al resto de gente con quien tienes que hablar, financiadores, proveedores, tu idea, es lo que más cuesta. Entonces con esto creo que hemos demostrado que se puede hacer, que la gente tiene la motivación y las ideas para sacar adelante y cualquier tipo de persona que quiera hacerlo realmente lo puede sacar adelante. ¡Suscríbete al canal! Emprender uno no nace, se hace y es un constante aprendizaje. Y este tipo de eventos, aunque sea muy salvaje con lo de las 24 horas, lo tienes todo, es como un zip de aprendizaje concentrado. Y yo desde luego lo recomiendo por el hecho de que al fin y al cabo emprender necesitas aprovechar al máximo las pocas horas que tienes. Porque realmente la gente tiene su trabajo, tienes otras cosas mejores que hacer que ponerte en un ordenador a hacer un plan de negocio. Aprender a aprovechar el tiempo es súper importante y en estas 24 horas aprovechas el tiempo como nunca. Y el que todo el mundo a tu alrededor tenga esa mentalidad de cualquier proyecto podría funcionar, porque no, ayuda muchísimo. Entonces lo recomiendo a cualquier persona que quiera emprender un negocio. Yo el año que viene me presento con otra que va a pasar y gano, nada de tercer premio, gano. Yo el año que viene me presento con otra que va a pasar y gano, nada de tercer premio, gano.